Profe, es que las preguntas, ya, entonces Algunas consultas que vamos a hacer Y necesito que las escriban porque las vamos a ver, ya Por ejemplo, tenemos distintas consultas Que las fuimos viendo El día de lunes, pero quizás a ustedes se lo olviden Ya No puedo hacer como una línea recta, vieja Ya, pero ustedes entienden Las consultas recuerden que se llaman queries No se te acuerdo Ah, te voy a pasar Algunas queries, por ejemplo Vimos la query para ver las bases de datos ¿Se acuerdan o no? Que era show databases Estaba hablando específicamente de MySQL, ya O sea, en MySQL Show databases Es una lista con las bases ¿Cuál más vimos, chiquillos? Veamos, claro, vimos también el create database ¿Se acuerdan o no? Database Y el nombre de la base de datos que puede ser cualquiera ¿Sí? Donde Esa X es el nombre de la base de datos Create database, bla, bla, bla Punto y coma, no olvidar ¿Ya? ¿Viejo? En el caso de la mayúscula en minúscula Ya, hay una norma en base de datos Que todas las palabras reservadas Ojo aquí Todas las palabras reservadas del lenguaje Las vamos a colocar con mayúscula completamente Mayúscula Por ejemplo En este caso Show es reservada Databases también Debería ir completamente en mayúscula Ahora, si tú lo haces de la otra forma Va a dar igual ¿Ya? Create es una palabra reservada Database también O sea, esa debería ir en mayúscula Pero ahí lo vamos a ir viendo ¿Ya? ¿Qué más vimos? ¿Qué? Dime Sí, pero voy a ese ya Claro Pero voy a ese ya Aún no hemos abrido un portal Vimos también el crear tablas ¿Se acuerdan o no? Y que dijimos que Que no era mesa, digamos Sino que era Era tabla Donde X es el nombre de mi tabla Recuerden que Las entidades del modelo relacional Ahora se llaman tablas ¿No es cierto? Los campos siguen siendo campos Vimos también otro Que era Show tables Que era para ver las tablas En mi base de datos Show tables A no dudar ¿Cuál más vimos, chiquillos? Describe o desk La tabla Desk Este no me acuerdo No, no, no No era desk table Era desk nomás ¿No es cierto? Mira, tengo hasta Hasta un borrador aquí Mira Claro, pues se colocaba El nombre de la tabla El nombre de la tabla Exacto Por ejemplo aquí Describir la tabla X Y me daba una lista Con los campos Si eran tipos o no O sea, si eran llaves o no Y todo eso Vimos el insert también Mira Qué ecuático No me acuerdo El insert Lo íbamos así como Insert Into La tabla Values Y comenzaba con Con nul En el caso del auto increment Y ahí empezaba con algunos datos Si que fuera así O ya vamos a hacer todo eso Y claro Se hacía eso cuando El El id Lo dejábamos como auto increment Ah, sí ¿No es cierto? Y auto increment Quería decir que fuera De uno en uno Por ejemplo ¿Ya? Para usar la tabla No, no Es el Lo que pasa es que El El use El use Solo se usaba Para usar La base A Por ejemplo Nosotros tenemos el Use Y el nombre La base de datos ¿Ya? El select También El select Que era para ver Por ejemplo De hecho Select Asterisco From El nombre La tabla Y eso quería decir Como que quiero ver Todos 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 Esos datos De la tabla X ¿Ya? En el caso De que se quede Haber solamente Un dato Se escribe En el asterisco Correcto Por ejemplo Si yo quería ver En una tabla Solamente Los root Era Select Root Por ejemplo From La tabla ¿Ya? Eso lo vamos Viviendo hoy día También En ese caso No iría asterisco En ese caso No iría asterisco Este asterisco Es Para hacer referencia Que yo quiero ver Todo Todos Los campos En este caso Todos los campos ¿Ya? En este caso Aquí yo digo Si viejo Quiero ver Solamente El root De la tabla X Si O sea Ahí tu puedes Decir Por ejemplo Select Claro Root Coma Id Coma Edad Por ejemplo From La tabla X También se puede ¿Ya? Entonces Aquí va a ver Como crear Una base A Tú va a ver Como crear Una tabla De hecho Y vamos a ir Viendo Algunas consultas Necesarias Entonces Como resumen Poner atención Aquí Como resumen Tenemos Tenemos Por una parte Los create Que nos sirven Para Las tablas Y las bases ¿Si o no? Create database O create table Perfecto También tenemos Insert Que los insert Que los insert O esa consulta Sirve para crear Un registro ¿Se acuerdan De los registros? Cuando lo hicimos Con el excel Crear registro Con el insert A no dudar Create Me quedo como el lolly Ese Insert No me quedo muy mal Create E insert Me falta práctica Y dejo Create E insert El select También lo vimos Estoy dando como un resumen Select Que era para ver los datos ¿Si o no? Ya sea Un campo Todos los campos De hecho Hasta ahora han sido todos No hay ningún filtro Y hoy día Si el tiempo no alcanza Yo creo que si Vamos a ver Los siguientes Vamos a ver La consulta Drop ¿Ya? Para eliminar Claro Y este Elimina por completo Ya sea La base de datos O elimina por completo Una tabla Pero el drop La elimina Chiquillos La elimina Por completo No elimina Sus datos Sino que elimina Sus datos Y la tabla ¿Ya? Y otra consulta Que tenemos El delete Que esta Es para eliminar Los campos Perdón Los datos Esta es para eliminar Los datos Entonces A no dudar Que el drop Con el delete Son distintos ¿Ya? El drop Es como Mira Aquí Un día No me acuerdo Quien me dijo Pero Era muy bueno El delete Es como que yo Llegase A una villa Y mato A todos los locos De ahí Tenso Con un cuchillo Los mato a todos A todos viejos No queda ninguno vivo Ese es el delete Con el cuchillo ahí ¿Ya? Y el drop Es tirar una bomba atómica A la villa Los maté Y maté A todos los que estaban ahí Quedó plano así Ya ese es el drop Es eliminar Pero completamente Tanto la estructura Como los datos Correcto Exacto Ah eso es lo que vamos a ver Sería De hecho lo vamos a ver Pero sería así como Delete Por ejemplo Quiero borrar From De la tabla cliente Por ejemplo Donde Where Por ejemplo Donde el ID Sea 1 Y yo borro El ID 1 Pero eso es lo que vamos a ver hoy día Bien ¿Viejo? Entonces ¿Drop Se pone así Solo o no? Sin nada No, no, no Se pone O con una base de datos Drop database O drop table Pero ahí lo vamos a ver Tranquilidad Tranquilidad No dudar También otra cosa Muy importante Chiquillos Es que nosotros Vamos a estar trabajando Esto Yo lo digo Para que después No hayan No hayan dudas Con respecto a él Vamos a trabajar En una hoja ¿Ya? Y nosotros la vamos a llamar Script Así es como se llama Un script ¿Ya? Y ese script Uno va a estar Escribiendo código SQL Ahora Mucha atención Porque para que este tema Funcione Lo que hay que hacer Es lo siguiente Es ir ejecutando Lo que vamos escribiendo Ejecutar Línea a línea Entonces yo puedo Tener un script Aquí Create database Insert Drop Y todas las consultas Pero si no las ejecuto Es como que nunca Se hubiese hecho Una base de datos No sé si me entienden Chiquillos Entonces Una cosa es lo que escribas Y la otra es lo que ejecutas ¿Ya? Mucho ojo Cuando hagamos prueba Lo que yo pido Es el script Esto es lo que usted Me envía por Facebook El script ¿Ya? Y va a tener algún nombre .sql ¿Sí? Por Facebook Ahora Insisto Es código SQL Que se ejecuta Línea a línea O se ejecuta todo Pero una vez que tú lo hagas Puedes borrar Insertar Y todo el tema ¿Ya? Listo Ahora sigamos a la práctica Otra vez que olvidé Exageradamente Largo de juego